¡Queremos justicia! Este es el clamor de alumnos del colegio Luis Napoleón Dillon. Ellos junto a padres de familia realizaron un plantón en las afueras de la institución para pedir que se transparente el caso y que se haga justicia. Esto que ustedes aquí ven es un miedo de los estudiantes porque ya no están seguros, ya no se sienten seguros. La convocatoria se trasladó al Ministerio de Educación. Aquí expresaron su indignación con la forma de actuar de la rectora porque hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento. No le creo a la señora directa, simple y llanamente, porque hasta el día de hoy no ha comunicado a los padres de familia, no se podría decir, no ha dado la cara. El subsecretario de Educación dijo que no tolerarán que hechos como el abuso sexual a la menor se repitan. Y le exultamos al señor fiscal y la fiscalía que actúe con toda la seriedad para que este caso se esclarezca porque tenemos que proteger a esta víctima. Y agregó que la rectora sí siguió el protocolo de estos casos. La rectora estuvo con nosotros el día que se produce esto, que es el día jueves, inmediatamente se activa el DC, se llama al 911, el 911 nos dice que es un tema de flagrancia, viene la policía, nos comunicamos con los padres de familia y ponemos nosotros la denuncia en la fiscalía. La denuncia fue puesta por la rectora. Sin embargo, la violación de la menor en el bus escolar ha sacado a relucir casos similares. Una madre de familia nos contactó porque hace dos años ocurrió lo mismo. En contra de una de las señoritas estudiantes de la jornada de la tarde. La persona que está siendo presuntamente acusada es un maestro de la misma institución. Aunque el caso está en fiscalía, nunca se hizo público. Los padres piden a las autoridades de hacer una investigación a fondo porque sienten que sus hijos no están en un lugar seguro. Presionen a todas las autoridades pertinentes, sean estas del colegio, de la fiscalía y del ministerio de educación para que se pongan cartas en el asunto. Solicitamos una entrevista con las autoridades de la institución educativa, pero no obtuvimos respuesta. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas.